Adiós, adiós No te preocupes mi amor, es verdad, la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Tienes que enfrente a quien fue la causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero solo su envoltura lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de candela No te preocupes mi amor, es verdad, la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Tienes que enfrente a quien fue la causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero solo su envoltura lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza Una belleza de candela